Bueno, sigo contigo Raúl García porque sé que Max Santos del Grupo Aventura pensó que todo ya se había quedado claro tras declararse culpable en un tribunal en Puerto Rico por cargos menores de agresión, pero ahora la cosa revivió, ¿cómo así? Bueno, revive porque la demandante decide, quiere volver a demandar, pero ahora de una manera diferente. Por eso me quiero ir con Aider Rosario La Torre, quien tiene esta exclusiva desde Puerto Rico. Luego de casi dos años de haber recibido un microfonazo en el concierto de Aventura en Puerto Rico, Luz Cortés parece que vio la luz al final del túnel. Llevamos a Max hasta las autoridades en Puerto Rico a que le cumpliera al Estado por la falta que había cometido, no se fue impune. ¿Te esperabas que él se declarara culpable? Que al final diera la cara y dijera, sí, fue culpa mía, lo acepto. No pensé que se iba a declarar culpable, pensé que íbamos a ir a juicio en su fondo después de haber faltado un sinnúmero de veces, casi 14 o 15 veces al tribunal, haciendo perder el tiempo a la justicia, pero aprovechando su tiempo en su gira en el mundo. Son dos casos bien diferentes. Uno es el caso criminal, ya se concluyó el viernes pasado. Ahora en adelante ya nosotros entregamos toda la prueba, donde estamos reclamando una cantidad de 5 millones. Obviamente nada se descarta en cualquier tipo de negociación, pero la parte civil es un proceso que quizás tome un poco más de tiempo, quizás pueda resolverse un poco antes, pero todavía eso tarda un poco más. Mucha gente dice que Max debe de entrar a un programa de control de ira, porque aunque ha dicho que realmente lo siente, que fue algo del impulso, mucha gente no le cree y piensa que eso no se va a quedar ahí. ¿Qué tienes que decir? Pienso que debe controlarse en el escenario. Yo lo veo desde ese punto. Lo que yo viví en ese momento fue bien difícil. Abrir mis ojos y encontrar 15 personas alrededor mío no fue fácil. La situación de todos ellos, por lo menos los manejadores del evento, pidiendo el micrófono, queriendo sacarme de allí a la prisa para que no saliera la luz pública, fue bien difícil. O sea, yo todavía no olvido esa escena y se me ha hecho bien difícil recuperarme de eso. Max al declararse culpable pagó una multa de mil dólares. Ahora solo falta saber si pagará los 5 millones. Desde Puerto Rico, para la tijera, hay de Rosario La Torre. Obviamente esta es una estrategia muy bien planeada por parte de sus abogados, porque primero se van por la línea penal para que se encuentre culpa, para que el juez lo determine culpable, y de ahí poder salir por la vía civil con una cifra tan de la manera que ella lo está proponiendo, los 5 millones. Lo que es la estrategia del otro abogado, de Max, están al declararse culpables, entonces aminora la situación al decir si yo lo hice. Sí, pero no implica, compadre, eso no quiere decir que porque haya salido culpable o se haya declarado culpable en un caso criminal quiere decir que va a ganar el caso civil. Casos se han visto muchísimo en donde se gana el caso criminal y el civil no se casa. Por ejemplo, el de O.J. Simpson. O.J. Simpson y yo... No tiene nada que ver, podría incluso perder el caso civil, bueno, y ya se declaró culpable. Y siempre te vas a ir por una cifra astronómica esperando recibir, o sea, la mujer estaría contenta si recibía 100 mil dólares. Pero aquí lo que ella está diciendo, y es algo que me deja un poco confuso, es, está apuntando con el dedo a los organizadores del evento que, hablando otra vez de promotores, no tiene nada que ver con la agrupación, o sea, ellos simplemente traen a la agrupación, venden el concierto, le pagan a la agrupación por venir, ¿por qué no demanda a los promotores del evento? Pero señor, de pronto esto es entre líneas lo que nos está diciendo que capaz se lo va a hacer, porque definitivamente no solamente tiene culpa el que los contrata y les dice qué estilo de comportamiento debe haber en el tarima, todo artista lo debe saber, pero también el artista. Así que me parece que Luz Cortés debe tener muy buena asesoría porque la mujer va a matar. Claro, obviamente, y dinero hace falta siempre. ¿Tú crees que Max Santos cuando lanzó ese micrófono al suelo lo hizo con la intención de que le cayera encima a alguien? A ver Raúl, cuando una persona va a 100 millas por hora no piensa que va a atropellar a nadie, no piensa que va a tener ningún accidente, pero lo que tú tienes es que tener un control anticipado de qué es lo que pasaría si tú haces esa circunstancia. ¿Tú crees que es la primera vez que Max Santos hace eso en el escenario? Pero es la primera vez que le pasó con una señora, entonces tenía que tener en cuenta desde la primera vez que lo hizo que eso no se puede hacer porque puede tener consecuencias. No hubo intención, no hubo intención. No, 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 pues no lo defiendas, o que así, o sea, se puso muy mal. No lo estoy defendiendo, Kenia, estoy diciendo que no hubo intención, muy diferente a defenderlo. Yo mejor me voy a comerciales.